Esta iniciativa surge una necesidad, que realmente era hacer una pieza musical que acompañase a Teresa Perales en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se van a celebrar el septiembre de 2016, y la animase. Le propusimos darle un poco la vuelta y decir, ¿por qué no es ella la propia que crea el tema musical? Utilizamos dos tipos de sensores, unos sensores de visión por computador, una cámara cenital, que nos ayuda a sacar aspectos globales del movimiento, y por otro lado, unos acelerómetros, que también tienen aceleración, ciroscopio y magnetómetro, que nos ayudan a descomponer con más exactitud el movimiento cuando éste está fuera del agua. Llamaba la atención el cómo, mediante sensores metidos dentro de carcasas, con el movimiento, con la respiración, con la frecuencia cardíaca, pues cómo luego eso se puede extrapolar y se puede sacar para que haga algo de música. Más allá de una interpretación de un músico, que eso verdaderamente tenga una parte subjetiva, pero que también tenga una parte objetiva, y eso me interesa mucho. Que siempre Teresa esté perfectamente en la imagen, que cojamos todo su cuerpo, todos sus movimientos, yo creo que a nivel, digamos, reto audiovisual, es el fuera, sin contar tecnología, es el reto más difícil que afrontar, ¿no? Un plano secuencia de dos minutos. La información va a ser procesada en Casa Paganini, en FUMUS, en un departamento de la Universidad de Genova, para extraer, no solamente estas medidas físicas, sino interpretarlas para poder codificar la expresividad del movimiento, aspectos cualitativos como la fluidez, la impulsividad, el peso, la cantidad de movimiento. Esos datos, una vez extraídos, son procesados en otro lenguaje de programación, SuperCollider, y son utilizados para sintetizar sonido o para transformar los parámetros de instrumentos virtuales preestablecidos. Es una gozada ver que todos sus movimientos y todos sus gestos coinciden a la perfección con lo que queremos. Una persona que no pudiese ver a Teresa nadando, pudiese realmente tener una experiencia similar a la persona que lo está viendo. Me gusta mucho formar parte de cambios y formar parte de cosas nuevas, ¿no? Más allá de un reto para mí, pues al final es una puesta en escena de algo muy novedoso. Gracias por ver el video.